Un homenaje a alguno de los hijos pródicos de Gallo ¡Venga! ¡Vamos, la guada! ¡Vamos, la guada! El sol cae apesurado Por una esquina del mar Mientras se va de tu lado ¡Ay, caí! Se oye sufrirá Como suspiró el puerto Cuando Alberti partía Desde el mar a tierra de dentro Como suspirás de puta Cita mía encogiendo el corazón Al despedir de tu cara Al despedir de tu cara A honcarlo Al despedir de tu cara 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 ¡Gracias! 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 que el muerto agoló y el vivo agoló que quien manda malacá que en casa de jabonero que el que no cae respalado la pena con pasión buena y el que no lo juega la granición cuando tu sientas por el agua la granquilla la granquilla la granquilla la granquilla la granquilla se tira como un ven a los amores a los amores a los amores a los amores los poetas cantamos que empiezan de estrés de luces de la bandera, de los barcos baileos, porque carices abiertados y son palatazos cruzados, y por eso con los besos son caricias sobre el mar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!